La chispa de mi mujer Mi primer amor, mi primera vez Ella se vio a lo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucha de él Cuando está conmigo la mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro irme bien Le hace despertar Le hace comprender Cuando está conmigo en mi vida también Cada vez me sabía bien Es amiga de los dos Pero en el amor Juga conmigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucha de él Lucha de él Lucha de él No te haré Lucha de él No, 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 no Lucha de él ¡Jeje de él! Bueno, ¿no cesamos ahora?